¿Qué tal? Gracias por estar en la sintonía de 100% Noticias del Canal 15, el original. Transmitimos también por www.canal15.com.ni en toda, pero en toda la bolita del mundo. Estamos en 100% entrevistas y hemos dado este espacio este día para los jóvenes de techo, techo, verdad, es que antes llamaba techo por mi país, pero simplemente se quedan con techo. Ellos anteriormente habían realizado una colecta a inicio de julio y ya tienen parte de los resultados. Y también vienen a hablar un poco sobre una recolecta, que si podríamos decir, pero deportiva también, que van a, a través de Managua Runners, que van a hacer un recorrido, competencia, o hacer un recorrido corriendo el que quiera participar y dando, por supuesto, ese aporte, trechos de 5 kilómetros y de 10 kilómetros. Y aquí tenemos a Matías Miguens, quien es director de comunicación de techo, y Yuri Delgado, de Managua Runners, y bienvenidos acá, los dos, para hablar un poco, ¿verdad?, sobre los objetivos, pues, de Managua Runners y también un poco sobre la colecta que techo garantizó a inicio de julio. Matías, queríamos comenzar con vos. ¿Cuánto fue, en fin?, ¿cuánto es lo que se recaudó? Bueno, buenas tardes y muchas gracias una vez más por invitarnos y por seguir apoyando lo que hace el techo. Bueno, respecto a lo que fue la colecta, podemos decir que en los dos días, tanto lo que fue la previa, durante y después de la colecta, pudimos recaudar solo en Alcancías, 773 mil córdobas, lo cual es realmente muy importante para nosotros y es una satisfacción muy grande, considerando que pudimos sacar más plata de lo que había sido el año pasado, y obviamente sumando aportes de empresas privadas y demás que nos apoyan continuamente en nuestro modelo de trabajo y nuestro trabajo en conjunto con las comunidades. Son más de dos millones de córdobas lo que recaudamos, ¿verdad? En lo que respecta a la colecta, la verdad que lo que era la meta económica era uno de los objetivos, pero también estaba el objetivo de lo que hablamos muchísimo, incluso acá en tu programa, que era lo que era manos a la obra y lo que era nuestra campaña institucional, que era invitar a la sociedad en general a que sepa que puede ser parte del cambio, que pueda participar desde su lugar para la superación de la pobreza. Pero se logró la meta, ustedes tenían un millón, pero bueno, solo Alcancías, 770 mil. Exacto, sí, digamos que, sí, obviamente en lo que era Alcancías queríamos llegar a un millón de córdobas, estuvimos muy cerca, o sea, consideramos que pese a las complicaciones que hubo esos dos días, había como diferentes acontecimientos que se estaban suscitando acá en Managua y bueno, de todas formas, estamos muy satisfechos porque, como te digo, pese a esas complicaciones y demás, logramos recaudar fondos para seguir trabajando junto a más comunidades. ¿En total cuánto entonces ustedes recaudaron? Como en solo Alcancías, que es... 770 mil córdobas. Son un poco más de 2 millones de córdobas, 2 millones 100 mil córdobas. Lo que respecta a lo que es recaudación en Alcancías, bueno, demoramos un poco porque estamos esperando que KPMG nos auditará los resultados, pero bueno, ahora finalmente ya está comprobado ese resultado y ha sido todo un éxito ahora la colecta. Y como decía anteriormente, también sentimos que nos hicimos sentir, valga la redundancia con fuerza, nuestro trabajo, nuestro modelo de trabajo en conjunto con las comunidades, como así también esta invitación a la ciudadanía que pueda participar desde ese lugar para la superación de la pobreza. ¿Se contagió entonces bastante la gente este año? O sea, el año pasado sacaron solo en Alcancías 730 mil. Exacto. Ya, 50 mil más, pues, en Alcancías alcanzaron este año. Sí, y con el agravante también de que logramos movilizar a más voluntarios. Este año fueron 2.500 voluntarios en cuatro municipios de Nicaragua, que son Managua, León, Chirandía y Granada, que fue por primera vez hicimos la colecta simultánea en esos cuatro lugares y también tuvimos como muchas instancias previas que estuvieron compuestas por actividades y también momentos para poder recobar fondos también. Y la verdad que tuvimos muy buena recepción de la ciudadanía en general, que creo que eso es lo que más satisfecho nos deja, porque hay realmente unas ganas y una voluntad de querer salir adelante y de mejorar la situación de Nicaragua, ¿no? Y una Nicaragua más justa y sin pobreza. Bueno, también aquí tenemos a Yuri Delgado, Managua Runners. ¿Qué significa esto y cómo pueden participar? Que también va con motivo a respaldar a Techo. Sí, Lucía. Muy buenas tardes. Muchas gracias por hacernos esta invitación. Bueno, Managua Runners es un club de corredores, ¿verdad? Que nos iniciamos en el año 2010 más o menos. Este es un grupo de gente que tenía ganas, deseos de correr, de hacer deporte, de hacer salud. Y así iniciamos haciendo carreras. Inicialmente fueron 200 personas, 150, 200 personas, ¿verdad? Y entonces vimos que la gente sí necesitaba y requería de una actividad deportiva, ¿verdad? Que no necesariamente, en la que no necesariamente las personas fueran atletas élites, sino gente amateur, gente amateur que quisiera hacer salud y al mismo tiempo deporte, ¿verdad? Porque esto va combinado. Luego venimos haciendo, organizando carreras, ¿verdad? Y con el fin de masificar el deporte y dar salud, también asociándolas a causas benéficas. En este caso, en esta oportunidad, pues, nos hemos coordinado con los amigos de Techo, ¿verdad? La idea es hacer una carrera, ¿verdad? Recaudar fondos y ayudar a la campaña, pues, ayudar a la campaña que tiene Techo, ¿verdad? Para seguir apoyando a la gente, dándole un techo digno a las personas más pobres. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar nos explican un poco la mecánica que van a utilizar para que la gente se sume. Pues, gente que tal vez no corre todos los días, pero, vea, yo quiero ir a participar a estos 5 kilómetros, 10 kilómetros y voy a dar mi contribución y cómo lo pueden hacer. Una pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 Es un buen momento para disfrutar un corte de carne jugoso y delicioso, procesada con los estándares más altos de higiene y seguridad. Nuestra calidad y experiencia nos distingue. Estamos certificados para proveer los cortes más selectos, de mejor calidad al mercado nacional e internacional. Alcanza una experiencia inolvidable de sabor con nuestras carnes, garantizando una alimentación sana y segura. Nuevo Jarnic, 50 años a tu servicio. Mantente informado todo el día, en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% Noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros. Hablamos aquí con Matías Miguens y también con Yuri Delgado de Managua Runners. Matías es de techo y ellos están haciendo un evento en conjunto para este 5 de agosto. Y es el desafío 5K y 10K. Eso de 5 y de 10K es de kilómetros. ¿Cómo pueden participar? Por ejemplo, yo quiero ir a ese evento y ¿cómo me puedo inscribir en esta carrera? Bueno, estamos en primer lugar los sábados en Galería Santo Domingo, a partir de la 1 de la tarde hasta las 6 o 7 de la tarde, más o menos. Estamos ahí junto con los amigos de Managua Runners. Estamos esperando a que la gente vaya y se inscriba. Y también obviamente en las oficinas de techo, que es frente a Nacal Altamira, en el barrio Los Robles. Y en diferentes Pumas, estaciones de servicio Puma de Managua, pueden inscribirse tanto al desafío 5K como al 10K. El de 5K tiene un costo de inscripción de 200 Córdobas y el de 10K tiene uno de 250. Pero bueno, como te comentamos fuera de ahí recién, la idea de este evento lo hicimos, nos reunimos hace unos meses con Managua Runners, escuchamos su propuesta, nos pareció muy buena, porque en el sentido de hacer algo saludable, algo deportivo, algo bueno para todos en general y porque nosotros también entendíamos que era una buena instancia para una vez más invitar a la ciudadanía a que se pueda sumar nuestra causa de la superación de la pobreza, ¿verdad? Que ellos puedan ser partícipes de su lugar. Y bueno, en ese sentido fuimos planificando y estamos como ahora a pocos días, ¿verdad? Y estamos con mucho entusiasmo, estamos convencidos de que va a ser un lindo día y que la idea es que justamente es eso, no solamente la gente vaya a correr, los profesionales, quienes quieren correr 10 kilómetros, que eso es una excelente oportunidad, sino también que cualquier persona que a lo mejor dice yo, hace mucho que no corre y demás, también pueda participar, ir con su familia, hacer la caminata si quiere y pasar un buen día, una buena mañana, ese es como nuestro objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es el trecho? ¿De qué punto, qué punto va a ser esta carrera más desafío que tienen ustedes? Sí, Lucía, qué bien tu pregunta porque casualmente nosotros tenemos acá, ¿verdad? Elaboramos un gráfico de los dos circuitos. ¿Por qué hablo de los circuitos? Bien mencionabas, es una carrera caminata de 5K y luego, ¿verdad? Hay una carrera de 10K. Las dos carreras salen a las 6.30 de la mañana del estacionamiento norte de Galería Santo Domingo y explico la primera etapa de la carrera, que es la carrera caminata 5K. En esta carrera es un evento inclusivo, es familiar, pueden ir desde niños de los 14 años, a los docentes de los 14 años, hasta personas de adultos mayores, ya hemos tenido personas hasta de 74 años. Bien, el recorrido es el siguiente, se sale de estacionamiento norte. Se sale del estacionamiento norte de Galería Santo Domingo, llegando a los semáforos de Jean Paul Jenny. Luego se gira hacia el oeste hasta llegar una cuadra antes del Club Terraza. Del Terraza se va por la calle interior de Vía Fontana, ¿verdad? Para luego salir, más o menos, en las inmediaciones de Farmex. Aquí hubo un error, pusieron Farmex. Seguir, ¿verdad? Se sigue sobre entonces la avenida principal de Vía Fontana hasta llegar a Claro, ¿verdad? Claro, ahí tenemos el edificio Invercasa, ¿verdad? Y entonces, ahí en Claro, giramos a la derecha y vamos hacia la ratonda de la Centroamérica. Pero, hacemos un nuevo giro en la Lotería Nacional, ¿verdad? Vamos por la parte interna de Camino de Oriente, los cinemas Alhambra. Luego, tomamos la calle marginal que sirve a la vez de estacionamiento del supermercado La Colonia, que queda ahí donde fueron los cinemas, ¿verdad? Tocamos un pedacito de la carretera más allá para... Y después se viene al interior. Exactamente, irnos por la calle interior, el Camino Viejo Santo Domingo, ¿verdad? Y entonces, el 5K termina nuevamente, ¿verdad? Es salida meta ahí en el estacionamiento del norte de Galería Santo Domingo. Esto es el 5K, los que van a ser carrera caminata. Pero los que van a ser 10, justo en este punto, ¿verdad? En este punto, que son los semáforos, cuando lleguen acá, me voy a trasladar a la parte inferior. Estos son los semáforos de Yampol Genin. Nuevamente giran a la derecha. Y sobre el boulevard, vamos a continuar, llegamos al terraza, ¿verdad? Y ahora, seguimos hasta el portón del que le llaman el polisual, es la nueva entrada de la universidad, la UNAM. Y entonces, en este punto de retorno, que es mucho antes del segundo portón, son como unos 250 metros antes del segundo portón, ahí vamos a tener un equipo de medición, ¿verdad? Y unos jueces de ruta, que indicarán a los corredores que deben de retornar sobre la misma avenida, el boulevard, hasta nuevamente los semáforos de Yampol Genin, girando a la derecha para entrar al estacionamiento norte. Entonces, así es que se cierran los 10K. El circuito común con los corredores caminantes, y luego hasta la UNAM y regresar al estacionamiento. ¿Cuánto más o menos es la expectativa de participantes en este evento? ¿La experiencia que ustedes tienen? Bueno, nosotros hemos tenido eventos muy concurridos, y hemos tenido más o menos... Se quiera la baja. Ya bájela. Hemos tenido más o menos 3.500 personas, esta fue en octubre del año pasado, la carrera Juntos por la Cura, fue una carrera nocturna, algunos la recordarán. Y bueno, sabemos que las causas, ¿verdad? Las causas animan mucho a las personas, y no dudamos de que en esta carrera nosotros fácilmente vamos a contar con unas 1.500 personas. 1.500 personas es un evento matutino, es algo que se hace en domingo, que se hace en familia, que es integrador. Va creciendo este movimiento Managua Rones, o sea, en un país donde muchos comemos mucho, y hacemos poco ejercicio. Sí, sí, sí. Definitivamente sí. Fíjate que por la mañana, vos te levantas por la mañana, y vas a ver muchísima gente corriendo sobre la carretera Masaya, sobre diferentes puntos. Aquí en la Tizcapa, ¿verdad? Está la loma de Tizcapa, vas a encontrar gente corriendo sobre la carretera sur, sobre la pista suburbana, sobre muchos lugares. En diferentes lugares de Managua ya la gente anda corriendo, ya la gente se ha entusiasmado, ha tomado esto como un modo de vida. Y bueno, y con la visión de que no necesariamente tenés que ser un atleta de élite, la idea es correr. Y lo difícil es el primer día. Es un deporte que no es caro, porque solamente necesitas un par de tenis, chobre y camiseta, y vas para adelante. Entonces nosotros, por eso estamos, la idea nuestra es masificar el atletismo, el running de calle, las carreras de calle, porque entonces la gente, bueno, mucha gente, ya hay jóvenes, por ejemplo, que los viernes o los sábados ya no van al bacanal, ¿no? A la fiesta, porque dicen, mañana tengo la carrera, mañana voy a correr. Y es algo distinto, es algo saludable, es algo muy bonito, que contagia, es un virus cuando te toca, mirá, es algo, ya no hay cura para eso. Ya vas ahí, y eso lo puedes corroborar todas las mañanas en nuestra ciudad capital. Ya hay mucha gente que lo hace. Bueno, pues gracias por estar aquí, Matías, y aquí también Yuri, y a ver quiénes se animan a participar a este desafío 5K y 10K de techo y de Managua Ronins, que se va a realizar este 4 de agosto, es el domingo, 4 de agosto, ya había dicho 5 de agosto, es el domingo, 4 de agosto, bajo el lema de manos a la obra. Todavía techo y ahora Managua Ronins, están manos a la obra para construir esas viviendas humildes que se techo, pero que ya le resuelven a la gente, ya no se mojan del agua y ya no aguantan el clemente sol. Es manos a la obra, ponete en movimiento. Ajá, manos a la obra y ponete en movimiento. Gracias muchachos. Y gracias a ustedes, porque siempre están en la sintonía de 100% Noticias, el canal 15, de 100% Entrevistas, recuerden que este y todos los programas quedan grabados en nuestro sitio web, www.canal15.com.ni y también lo puede buscar en nuestro canal de YouTube, youtube.com placa canal 15 Nicaragua.